Agua con un olor parecido al de la gasolina, comenzó a salir de los grifos en la alcaldía Benito Juárez, en donde habita casi medio millón de personas. Ante los reportes de los vecinos que fueron creciendo a partir del 31 de marzo, el gobierno de la ciudad negó que ninguna de las muestras que había levantado emitiera un olor extraño y sostuvo en un comunicado que el agua suministrada por la red era de buena calidad y apta para el consumo humano. En los días que siguieron, los reportes continuaron en un arco que abarcaba las colonias del Valle, Narvarte, Nochebuena, Ciudad de los Deportes, Tlacoquemécatl y Extremadura. Fueron en total nueve colonias que tenían frente a sí la disyuntiva de creerle al gobierno de la ciudad o de creerle a su sentido del olfato. Se reportaron casos de diversas afectaciones a la salud, desde dermatitis hasta náuseas, pasando por problemas gastrointestinales. Medio millón de personas vivieron en riesgo a lo largo de varios días, mientras el gobierno que encabeza Martí Batres, famoso en otro tiempo por haber repartido leche contaminada con materias fecales, mantenía a los habitantes de esas colonias en una total incertidumbre. Más de una semana después, Batres admitió que los vecinos estaban en lo cierto, que en un punto muy focalizado, el pozo que se ubica en la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, y que alimenta de agua esas colonias, se hallaba contaminado con un líquido que pertenece a la familia de los lubricantes. A lo largo de esa semana, mientras el gobierno de la ciudad lo negaba, personas y mascotas estuvieron en contacto con un líquido que sencillamente no era apto para el uso ni el consumo humano. Medio millón de personas vivieron en riesgo y durante ese tiempo solo recibieron falsas certidumbres, así como comunicados plagados de mentiras. No se sabe hasta la fecha qué provocó la contaminación del pozo. Se sabe que a solo 500 metros corre uno de los ductos de Pemex, pero Batres afirma que en este la presión de la corriente se mantiene estable. Se trata de uno de los mayores atentados contra la salud pública que se han desatado en la ciudad. 500 mil personas han sido puestas en riesgo y, sin embargo, hasta el momento, nadie sabe qué ocurrió y, por lo tanto, no existen renuncias ni sanciones. El caso de la línea 12 que dejó 26 muertos quedó marcado por la impunidad, el sello característico de la 4T. Solo hay que recordar cómo se protegió a la entonces directora del metro, que llevaba más de un año sin nombrar a un encargado de mantenimiento. Solo hay que recordar la tragedia que dejó 40 migrantes muertos en una estación de Ciudad Juárez y ver cómo el entonces titular del Instituto Nacional de Migración continúa gozando de un sueldo y de una posición en el gobierno. ¿Ocurrirá lo mismo con el agua envenenada de la Alcaldía Benito Juárez? ¿Hasta cuándo tendrán certeza los vecinos de lo que realmente ocurrió? El agua que bebemos es un problema no solo de la ciudad, sino de todo el país. La Comisión Nacional del Agua ha sufrido recortes año tras año. En 2024, su presupuesto es 15.7 menor al del año anterior. Las inspecciones de descargas tóxicas en el país han descendido drásticamente también. En 2012 se hacían 240 al año. En 2022, la cifra era de solo 120. Por los recortes al presupuesto, solo hay 163 inspectores encargados de hacer esa labor. 163 para todo el país. En la Ciudad de México, el 60% del agua de la cuenca se haya infectada con algún tipo de contaminante, sólidos suspendidos, coliformes fecales o metales pesados. De acuerdo con el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, de 48 contaminantes que deben ser monitoreados para que el agua se considere apta para el consumo humano, solo se monitorean cuatro. De 4.233 sitios monitoreados en 2022, 30% de estos no cumplían con las normas vigentes. Una investigación de data CIVIGA y Quinto Elemento LAV calcula que el agua contaminada con arsénico que se bebe en el país rebasa 70 veces el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud. De 257 potabilizadoras capaces de remover del agua el arsénico o el fluoruro, solo están en operación 173. La mayor parte de los pozos del país están en niveles de contaminación máximos a los permitidos. La extracción desmedida de agua ha hecho subir los niveles de arsénico y fluoruro en ciudades como Guadalajara, La Paz, Hermosillo, Villa de Cos, Tlajomulco y la Ciudad de México. En la capital del país, en 6 de 16 alcaldías, se han detectado pozos con altos niveles de contaminación. En el estado de Hidalgo, cuyas presas fueron empleadas como depósitos de aguas negras y desechos industriales, el agua de estas ha envenenado varios pozos de agua potable y, entre otras cosas, los casos de cáncer se han triplicado. Algunas veces, equipos viejos empleados en las potabilizadoras son responsables de la contaminación. México vive una grave crisis de contaminación de agua, pero nunca había ocurrido algo como lo que acaba de ocurrir en Benito Juárez. Y lo peor, ocurre con un gobierno acostumbrado a mentir, incapaz de dar certezas y respuestas. No podemos dejarlo así.